Soy Gonzalo Castillo, precandidato a presidente por el PLD. Sé que muchos jóvenes se enfrentan dificultades cuando buscan una oportunidad en nuestro país. Soy hijo de un barbero y una ama de casa que apostaron en mi educación. Empecé a trabajar desde abajo. Aquí fundé empresas de computación, de aviación y de construcción. Trabajé duro para crecer y hoy generamos trabajo para muchos dominicanos. Apoyar a emprendedores y crear empleos de calidad para los jóvenes será una prioridad. Eso es lo que haré si me das la oportunidad de ser presidente. Con nuevas ideas, innovación tecnológica y la fuerza de los jóvenes, mejores días vendrán para todos. Nuevas ideas para seguir avanzando. Gonzalo presidente.